Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en esta versión en cuarentena debido a la pandemia COVID-19, como ustedes ya saben. Hoy tenemos una edición especial, hoy tenemos una invitada que ya es conocida para todos nosotros, los que trabajamos aquí en el canal, una amiga de la casa, y que nos va a estar contando un poco sobre las jornadas que se dieron de manera virtual sobre lo que fue la ciencia, la tecnología y el arte científico. Así que ya le damos la bienvenida a nuestra ya amiga Tania Rongel, ella es la Secretaria de Ciencia y Tecnología del Lular. Hola Tania, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Conciencia Riojana en este formato virtual de cuarentena. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿todo muy bien? Agradeciendo la invitación para poder contarles de estas decimosegundas jornadas. Bien Tania, ¿cuál fue el enfoque que le quisieron dar a estas jornadas en este año tan particular, no? Si nos podrías hacer un resumen con respecto a eso. Sí, las decimosegundas jornadas, le dimos el eslogan, un enfoque plural para el desarrollo, entendiendo que como docentes investigadores y dentro del sistema de la universidad, dentro del sistema científico y tecnológico y artístico, ¿no? De la universidad somos eso, somos una pluralidad que hoy tiene el desafío de seguir investigando aún en situación de pandemia y que en muchos casos, digamos, ha servido esta situación para poner, visualizar a nivel local y nacional nuestros recursos y el aporte que hace la ciencia y la tecnología en el desarrollo. Por esas razones que decidimos ponerlo, describir las jornadas, describiéndonos como una mirada plural desde la ciencia, la tecnología y el arte hacia el desarrollo. Bien, bien. Ustedes desarrollaron estas jornadas como una metodología de trabajo que se basa, me contabas hace un ratito, en mesas interactivas. ¿Cómo trabajaron con eso? Planificamos las jornadas siguiendo el formato que venimos desarrollando hace tres ediciones, con mesas de exposición y tuvimos como dos innovaciones dentro de estas jornadas. Lo que fue Ciencia Joven, que fue como una versión mejorada de la intervención de nuestros estudiantes, como también parte de los equipos de investigación, que llamamos Ciencia Joven, y fue un espacio de visualización de los estudiantes que generan ciencia y tecnología en la universidad, tanto desde lo que es investigación como lo que es vinculación tecnológica. Y la otra innovación fue mesas interactivas, en donde se plantearon cinco mesas interactivas para abordar diferentes temáticas que desde la gestión decidimos que son como ejes importantes en esto que es el desarrollo, ¿no? En esta mirada plural hacia el desarrollo, hicimos estas mesas que mostraban también algunas líneas de acción, algunas porque los tiempos no nos permitieron poder visualizar todas, pero algunas líneas en donde la Secretaría en particular está trabajando con diferentes instituciones del medio y cuáles son esas temáticas con las cuales estamos trabajando. Bien, perfecto. Estaba leyendo recién que las jornadas también tuvieron como dos pilares, corregime si no es así, que tienen que ver con el desarrollo sustentable y con el emprendedurismo. Ah, no me salió la palabra. ¿Por qué eligen esos dos pilares? Que ya me parece que las jornadas pasadas también habían hecho enfoque sobre eso, pero ¿cuál es la fundamentación desde la Secretaría y bueno, también la tuya, digamos, al frente de la Secretaría para apoyarte sobre esos dos pilares para desarrollar las jornadas? Nosotros, en todas las ediciones desde que estamos en la gestión, hemos decidido poder visualizar todo lo que implica la Secretaría de Ciencia y Tecnología dentro de sus dos grandes áreas, ¿no? Que es la parte de investigación, la parte de presentación de proyectos y sus resultados, que eso es, para eso, digamos, uno de los objetivos de la jornada, poder visualizar el resultado de proyectos de investigación que generan nuestros docentes y investigadores. Bien. Con sus equipos, ¿no? Porque son equipos en donde participan los cuatro estamentos. Exacto. Y por otro lado, lo que es vinculación tecnológica, en donde, además de realizar investigación, también se hace una fuerte articulación con el territorio, llevando innovación y desarrollo. Entonces, las jornadas se basan en esos dos grandes pilares. En el caso de emprendedorismo y vinculación tecnológica, que se realiza durante el último día de las jornadas, son dos fuentes importantes de esta actividad de vinculación. Las unidades didáctico-productivas, que tienen un rol muy importante en nuestro territorio y que siempre ponderamos la acción, porque es la acción en el sentido de las banderas que como gestión tenemos y que es llevar la universidad al desarrollo. Bien, ahí hagamos un punto para explicarle a la gente que no conoce qué son las unidades didáctico-productivas. Por ejemplo, acá en Lunlar, en lo que es la Ciudad Universitaria de la Ciencia y la Tecnología, de aquí, por ejemplo, el solar sería una unidad productiva, digamos, ¿no? El parque, que se llama parque solar, en relación a la marca registrada que tienen los productos que se generan ahí, son un grupo de unidades que tienen dos roles. Las unidades didáctico-productivas, por eso se llaman así, porque tienen el rol de ser ejercicio, de formación de los estudiantes vinculados, pero además tienen una fuerte articulación territorial. ¿Cuál es el rol? Generar innovación tecnológica y dar valor agregado a la materia prima de los pequeños productores. Entonces, en Capital, particularmente, estos se desarrollan a nivel de la fábrica de aceite de oliva, la fábrica de mermeladas y dulces, la fábrica, digamos, y después vivero y finca. Eso es lo que tenemos acá, pero también en el interior tenemos otras unidades didáctico-productivas, en Catuna tenemos miel y tenemos aceite de oliva, y en Villa Unión, vinificación. Bueno, se que hay una vinculación directa entre los pequeños productores y, bueno, lo que aporta la universidad mediante sus docentes investigadores. Exacto. Nosotros lo que aportamos a través del conocimiento y la investigación es a la materia prima le damos un proceso de industrialización que implica un valor agregado. Entonces, digamos, ampliamos y diversificamos la matriz productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que un productor, nosotros tenemos que considerar que en la provincia de La Rioja, en promedio, más del 80% son pequeños productores, ¿sí? Entonces, esos productores no tienen muchas veces acceso a las maquinarias que llevan el proceso de industrialización. Entonces, la universidad presta ese servicio, no solo, digamos, de poner a disposición el procesamiento de la fruta, por decirlo de alguna forma general. Los dulces con heladas, por ejemplo. Exacto, para hacer mermelado de dulces o la fruta, el olivo, la aceituna para hacer aceite o la uva para hacer vino. Entonces, en este proceso de industrialización le das un valor económico extra por solo el proceso, ¿sí? Entonces, en ese proceso de industrialización no solo se involucra la maquinaria, que es maquinaria específica, sino también el conocimiento que se genera allí. Entonces, eso lleva, por ejemplo, que muchos de nuestros, de nuestro aceite de oliva haya recibido premios internacionales, premios nacionales por la calidad, ¿no? Ese es el valor que el conocimiento pone hacia la economía de la región. Valor agregado, ¿no? Valor agregado. Exactamente. Y emprendedores, que esto es que vos me preguntabas, emprendedorismo, también tiene una función similar. Es una función, no de agregar valor, pero sí como incubador o de empresa. Bien. Entonces, lo que hace el emprendedorismo y lo que hacen los chicos y las chicas de LiniTrafe, que son formuladores de proyectos, gente, digamos, con mucha formación, en esto que es incubar empresas. Es decir, una idea, digamos, de la gente, la terminan transformando en una empresa. Entonces, vimos ahí, digamos, algunas empresas que las incubaron por allá en el 2017 y hoy no solo tiene permanencia, sino un crecimiento importantísimo. Entonces, eso es a modo también de ejemplo para otras personas que tengan la idea de una empresa y que no sepan cómo llevarla adelante, el instituto lo que hace es, a través del conocimiento, colaborar con la sociedad para poder incubar estas empresas, ¿no? Entonces, esa es la parte como también muy importante que por ahí no es tan visualizada como ciencia y tecnología, y ciencia y tecnología por ahí se reduce a los proyectos de investigación solamente, que obviamente hay una interacción entre las dos áreas, el conocimiento que se genera en los proyectos se transfiere a través de la vinculación tecnológica, y ese es el círculo, digamos, que se genera dentro de la Secretaría. Bien, perfecto. A ver, en estas jornadas se mantuvo una línea de las cuales las jornadas anteriores también venías trabajando, que es, bueno, una vinculación, unas mesas interactivas, por ejemplo, el anteaño pasado, en los que fueron las salas de cine, había grandes, había exponentes o ponencias que invitaban, ya sea de arte, de ciencias exactas, ciencias aplicadas, ciencias sociales, humanas. Quiero decir, la Secretaría viene manteniendo, y eso lo decías vos y acá voy a lo que decías vos con respecto a que hay un espectro y hay un abanico en donde la Secretaría se abre y tiene una vinculación directa con la sociedad, con la comunidad, como comunidad universitaria, pero también se vincula directamente con la sociedad, con el contexto, y eso explicás vos un poco al comienzo de estas jornadas. También, bueno, se introdujo también lo que es el arte adentro de las jornadas científicas, el arte como una metodología científica para investigar, dialogar, debatir de determinadas disciplinas artísticas, y justo estamos en un año muy particular en el que básicamente la ciencia nos ha explicado todo, digamos, desde marzo, febrero hasta finales de este año. ¿Cómo ves, digamos, lo que fueron las jornadas adentro de ese contexto, pero también siguiendo la línea que ustedes venían trayendo, digamos, no sé si se entiende un poco la pregunta, capaz que sea un poco confusa. Sí, mira, nosotros fue una decisión y la incorporación de las ciencias artísticas fue una decisión política que nosotros tomamos y que llevó al cambio del nombre de las jornadas. Históricamente se llamaba jornada de ciencia y tecnología. Y como, digamos, nosotros entendimos al inicio de nuestra gestión, en el 2015, que traíamos una historia de desigualdad de oportunidades. Entonces, entendimos que debíamos dar espacios de desarrollo a todos. Exacto. Entonces, se generaron herramientas y se generaron políticas, como quizás es un nombre, pero un nombre, digamos, genera todo un espacio para las ciencias humanas, ¿no? Las ciencias humanas, las ciencias sociales, algunas áreas de las ciencias exactas y naturales, no habían tenido igual tratamiento, digo tratamiento en derechos, sobre todo en financiamiento, ¿no? Porque, o sea, la ciencia no se puede realizar sin un aporte del Estado que te permita cumplir con un objetivo. Básicamente eso es de realizar ciencias. Entonces, nosotros entendimos que había que generar las oportunidades. Todo esto con un esfuerzo muy grande de la Secretaría y con decisiones muy importantes del Consejo de Investigaciones, que es quien marca las políticas en ciencia y tecnología, ¿no? En una instancia de contexto institucional adverso, en donde las ciencias humanas y las ciencias sociales eran a nivel nacional deprimidas y contrarrestadas. Entonces, nosotros fuimos un poco, por principios y por, digamos, estas banderas de los derechos, que en lo personal son muy importantes, fuimos en contra generando derechos y haciendo un gran esfuerzo presupuestario para poder cumplir con todos aquellos que se presentaban. Por ejemplo, te voy a dar un caso bien, que para mí es bonito e importante. Cuando, antes, digamos, cuando uno presentaba un proyecto, había comisiones que te retocaban el presupuesto, a criterio de quien tenía el lápiz, porque les parecía que eso no era indispensable, porque, ¿por qué vas a necesitar determinado elemento para realizar una investigación? Hoy el presupuesto que plantea el investigador no se ve más que si el monto está ajustado a la convocatoria. Pero ahora, ¿en dónde decide invertir? Es un derecho y libertad del investigador que formula el proyecto. Y para mí eso es, digamos, implica también mucho, mucho, digamos, en el contexto este de los derechos y los respetos, que nos pareció como banderas que la CECID ha tenido de importante. Y dentro de eso, también, digamos, era importante visualizar en estas jornadas este enfoque plural del que hablaba en la introducción, porque somos todo este abanico, ¿no? Y eso es importante que, yo creo que nada se valora si no se conoce. Y si para poder conocer hay que visualizar, y para poder visualizar hay que generar los espacios. Y esa es la lógica que hemos tenido para con las jornadas, ¿no? Con un fuerte trabajo interdepartamental, con el apoyo muy importante de los subsecretarios dependientes de los departamentos, y de las sedes de mi interior, ¿no? Y con los cuatro estamentos, ¿no? Con la vinculación de los cuatro estamentos. Exactamente, con la vinculación de los cuatro estamentos. En eso también hemos tenido un avance, para mí, muy importante, que lo dije en el discurso también del acto inaugural. Nosotros arrancamos con menos de 30 graduados en los sistemas de investigación. Y al primer año de la implementación de las nuevas políticas, habíamos superado los 345 graduados. Entonces, y eso se mantuvo, se incrementó. Entonces hubo, digamos, esto de la apertura de los derechos para todos, incluyendo todos los estamentos, ¿no? Entonces, eso es algo importante, que también es importante poder visualizarlo, y eso es el sentido en sí que tienen las jornadas, más allá de la interacción, del conocimiento entre los docentes y investigadores, en la generación de nuevos equipos, el semillero a través de los chicos, ¿no? De los estudiantes que también tienen sus espacios. Y en el contexto actual que vos me preguntabas, hoy creo que la pandemia a nivel de ciencia y tecnología ha generado dos cosas. Uno, el poder visualizar el poder de la ciencia. O sea, los que hacemos ciencia y tecnología siempre hablamos de desarrollo, de emancipación de los pueblos a través del conocimiento, ¿no? Y creo que eso ha sido muy visualizado en esta situación de pandemia. Pero también hacia el interior del sistema científico ha hecho un cric, ¿sí? Ha hecho como una ruptura de qué investigamos, para qué investigamos y cómo investigamos. Y hoy eso permite la apertura, porque tenemos un gobierno que genera aperturas y espacios de debate. Y nosotros hemos participado con nuestros investigadores de esos espacios de debate y construcción. Perfecto. Hace, el año pasado, cuando estábamos aquí en el piso haciendo la entrevista presencial, se echó la nota preguntando a usted una pregunta para mí clave, que era por qué y para qué investigar. Y me dijiste que era necesario para, en pocas palabras, para tener una soberanía intelectual. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, sí, es un principio para mí. Y por eso defiendo tanto la ciencia y la tecnología, porque creo que conocimiento es poder, ¿no? Hoy, y el conocimiento quizás hoy lo podemos visualizar en el poder, en el conocimiento como poder de transformación. Por ejemplo, en la generación de respiradores, en la generación de instrumentos. La pandemia rompió con muchas cosas, rompió con la importación, rompió con el mercado. Entonces, el poder, a través del conocimiento de nuestros recursos humanos, poder reemplazar piezas que antes se concebían a través de la importación y no había otra opción. Es decir, bueno, hay gente que con impresoras 3D y un diseño te lo puede generar, pero eso implica conocimiento y también independencia del mercado. Entonces, es la ciencia y la tecnología y el arte científico, y cuando hablamos, digamos, hablamos de investigación, desarrollo e innovación, como en las grandes áreas, dentro de todo el espectro que somos, es un aporte muy importante. Hoy, post pandemia, las ciencias sociales toman una envergadura porque interactuando las ciencias sociales con otras ciencias, nos van a dar, digamos, algunos principios de cómo proseguir organizacionalmente, institucionalmente, educativamente, por dónde seguir. Y hoy, fíjate cómo es el punto tal que la humanidad depende de un desarrollo científico-tecnológico que es la vacuna. Entonces, yo creo que nos ha mostrado la pandemia el grado de importancia que tiene para un país contar con recursos destinados al desarrollo científico y tecnológico. Totalmente. Totalmente, es así. Tania, como siempre, es un gustazo hablar con vos, como siempre. Siempre lo digo. Siempre que te vemos aquí, ahí, tiramos dos frases, charlamos un rato, pero siempre es un gustazo. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos también por convocarme y permitirme también transmitir esto que, bueno, es mi pasión. Buenísimo. Hemos llegado al fin de este pequeño encuentro virtual. Nos podemos encontrar en esta conciencia riojana en cuarentena. Así que muchas gracias y hasta pronto. Chau. Gracias por ver el video.